Unos minutos con Jairi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. El día de hoy les voy a compartir una reflexión de un extracto del libro El Arte de Bendecir de Pierre Praderban. Tiene relación con el amor incondicional o la práctica del amor incondicional. El amor incondicional nos invita a ver el amor sin condiciones y no precisamente desde el punto de vista en que los humanos manejamos el amor. El amor que manejamos es limitado, es controlado, es que cuando no me das lo que quiero me molesto, me enojo. Y no es precisamente la invitación a practicar realmente lo que es el amor incondicional. Dice así el extracto del libro que me encantó. Si alguna vez tienes ocasión de vivir, aunque solo sea unos días, en una atmósfera totalmente libre de espíritu crítico, en un espacio donde las personas no te enjuicien, sino que te acepten exactamente tal como eres, con tus capacidades y debilidades. Tendrás una experiencia que a nadie debería faltar. Eclosionarán la creatividad, el gozo y la espontaneidad. Se abrirán los corazones, se afirmarán la confianza en ti y el amor, sobre todo en su forma incondicional. Esa que constituye la fuerza más fundamental de la vida. Qué hermoso cuando en la lectura se te dice que ojalá tengas la posibilidad de experimentarte en una atmósfera, así sea por tan solo unos días, una atmósfera libre de juicios. Un espíritu libre, sin críticas. Qué hermoso. ¿De dónde vienen los juicios? Vienen de nuestras creencias limitantes, de nuestros patrones de conductas. De las resistencias que se activan cuando accionamos y estamos infringiendo en una de esas creencias limitantes. Entonces, cuando eso ocurre, pues ya no estarías viviendo en una atmósfera totalmente libre de espíritu crítico. Estarías viviendo desde la percepción errónea que tienes de la situación que estés experimentando. Qué maravilloso es que podamos darnos cuenta, hacer ese insight, de reconocer cuando estamos actuando desde el juzgamiento, desde esos prejuicios. Que a veces no son ni siquiera externos, son internos. Nosotros mismos somos nuestros jueces. Y nosotros mismos nos castigamos. También me trae a colación un libro que, por cierto, también leí aquí y lo pueden encontrar en el canal. Que es Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Luis. Él habla de que somos condicionados. De que nosotros estamos enfermos. Una sociedad donde nos han programado y nosotros, pues, vivimos eso. Ejuiciando, criticando, cuestionando. Qué maravilloso es que nosotros mismos nos aceptemos. Si queremos que otros nos acepten, tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Tal como somos. Con las debilidades, con las fortalezas. Vivimos en un mundo dual. Lo importante es buscar el equilibrio en las dos polaridades y vivir en armonía plena. Cuando haces lo que tu alma quiere, Entonces, surge esa creatividad, surge ese gozo, esa espontaneidad. Porque te estás dejando expresar. Sin condicionamientos. Cuando la vocecita que molesta, que es el ego, viene a decirte que eso no es así. Que por qué lo estás haciendo asado. Te viene diciendo las cosas para que actúes desde la razón, desde el razonamiento. Quien va a salir allí, no es lo que, no son los impulsos de tu alma. Hay que seguir los impulsos del alma. Porque ella sabe lo que realmente te conviene. Lo que realmente te inspira. Lo que realmente te mueve. Si lo que estás haciendo te engrandece. Si lo que estás haciendo te hace feliz. Si lo que estás practicando te sirve. Entonces, más de eso. Por eso, esa lectura de Pierre Pladerman me encantó. Porque es la verdadera invitación de la práctica del amor incondicional. Si te gustó la información, si resuenas con ella, comparte y dale like. Y suscríbete a este canal. Gracias, gracias, gracias. Por ser, por estar aquí y ahora.